Y cambiando de información, estamos a cuatro días para que termine este año y las autoridades anunciaron las principales emergencias. Desde las seis de la tarde del 23 de diciembre hasta las seis de la mañana del día 26, se registraron más lesionados e incendios que el mismo periodo de 2015. Tenemos un total de 133 personas lesionadas, de ellas 105 son por accidentes de tránsito. Versus 122 el año pasado, tenemos un incremento de lesionados. Un apartado que sorprende a las autoridades, en la comparación de periodos, el saldo es negativo. Ingresados del Plan Belén, ya tenemos ocho niños quemados. El año pasado, en toda la vacación, tuvimos ingreso de ocho niños al Hospital Bloom. Y hoy llevamos tres días y ya tenemos exactamente la misma cantidad. En total se registran 15 personas quemadas por pólvora en el país. Incendios, 30 en este periodo de tiempo. En el mismo lapso, fueron 15 en 2015. Las viviendas, pues, primero dejar todos los aparatos eléctricos desconectados. Recordemos que la mayoría de causas de incendios por cortocircuito, a veces por recargar los tomas. Entonces, lo recomendable sería eso. La historia cambia en el conteo de las muertes. Un total de ocho personas fallecidas, todas por accidentes de tránsito. Y el año pasado tuvimos un total de 18. Ricardo González, TCS Noticias.